Hola chacos, ¿cómo están? El día de hoy, amigos, ha salido dos cartas que bueno no me parece el otro mundo y no les puedo hacer review porque bueno, ya me gastan muchas medidas y estoy ahorrando también para el apor y el jones que se han filtrado. Igual déjenme en los comentarios si les gustaría que hagan alguna de esas reviews porque se puede hacer un esfuerzo no me gustaría hacer ese esfuerzo en verdad porque, bueno no me parecen unas cartas diferenciales. Y también decirles, chaco que ha salido, nuevo equipo de la semana, y bueno ya seguramente lo habrá visto en el título salió el dios chaco, no el dios ni mala por si acaso. ¡Chaco! ha vuelto, chichadito no, 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 bueno acá está el chichadito el equipo de la semana, chichadito Hernández chaco, ha vuelto, ha vuelto sí, sí, que es una carta que bueno, muchos dirán papás es un medio 84 para el mejor 85 no, chaco, no es eso es chichadios medio bajo, uno 75 no mami, es 3 y 3 para ese chichadito salió la gente de México que México es el país más suscrito a mi canal así que, este video va para ustedes 80, seleccion para ese chichadito 73, pero no está nada mal buen remato 88, buena posición de ataque eso que tiene medio bajo, no tiene fuerza de tiro efecto 74 no tiene nada de pase visión 74 también por ahí movilidad tiene 81, 85 en balance y agilidad pero 92 de reacción muy poco regate hay que pegarle por supuesto 80 de regate con composor 86 cabezazo 93 y salto 91 para mí, uno 75 no está nada mal buena fuerza 72 carta héroe este chichadito decime en el chat si es que ustedes pondrían a chichadito Hernández como héroe o icono yo creo que héroe pero bueno decime en los comentarios tiro colocado que tiene chichadito vamos a pegar esta carta de chichadigos y si es que es un odio de este canal les invito a que lo suscriban que van a tener todas las reviews etc aunque no sé igual las podría hacer lo que pasa es que no quiero gastar mis medias en ese stand pero decime en los comentarios que opinan ustedes sobre ese chichadito Hernández que es una carta interesantísima que bueno viva México México es el país más suscrito a mi canal así que gracias a la gente de México viva México cabrónis no mamis vamos a ver que tal es chichadito Hernández y bueno vamos a ver que es chichadios que bueno es se dirán que es medias pero para mi es un dios uy que golazo de chicharito que golazo de chicharito chicos golazo ahí increíble buena velocidad buena movilidad de chichadios ¿quién es? ¡chicharito! ¡qué golazo! ¡qué golazo! golazo ahí del del chileno ¿qué? ¿de chileno? ¿qué chileno es el chicharito? ¿por qué es el chileno? what the fuck golazo del chicharito chaco ay 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 menos mal uy chicharito dale buen pase ahí uy chicharito ¡ay no! chicharito ese palo dios mío ese palo chicharito mierda chicharito quería hacer un golazo uy viene mal quitado matado ¡ay! uy chicharito pícala ay qué pena sentió soldada ¡oh! ¡oh! ¡qué golazo! ¡qué golazo del chicharito! ¡qué golazo del chicharito! ¡dios mío! ¡pero deja la repetición! ¡qué golazo! acaba de meter chicharito hernández ¡qué golazo! ¡dios! ¡qué golazo del chicharito! ¡dios con la pierna mala sí! con la pierna mala ¡qué golazo del chicharito! chicharito chicharito esp notificó ¡éyy! No estoy aquí haciendo que dios no me lo toque José, me juego con el de la historia CONSUSTO no confundí ¡me confundí! y vamos con el dego perdón Romare Disponio Chicharita Casi eh Qué jugador es Chicharita Es muy bueno, es muy buena carta 84 que parece que Bueno, en la carta dice que corre 70 pero parece que corre a 90 Parece que tuviera 5 de pierna mala Es muy bueno Chicharito eh Nos robaron Hay que seguir jugándolo eh Muy bueno Chicharito Hernández Uy ay ay se viene Se viene Chicharito 5 de pierna mala Vamos Chicharito Qué golazo Chaco Contra Mbappé eh Contra Mbappé rojo 93 No puede contrar los estudios Chichar Dios Vamos No puede Mbappé contra Chichar Dios No puede ¿Qué pasa Chicharito? ¿Qué pasa Chicharito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicharito Lúchala Lúchala Chicharito ¿Y ande? ¡Chicharito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Chicharito! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Es el mejor de todos! ¡El mejor jugador de todos los tiempos! Decía que estaba retirado ¡Pero ha vuelto! ¡Viva México güey! ¡Mamón! ¡Cardón! ¡No mames! ¡Cardón! ¡No mames! ¡Qué bueno Chicharito güey! ¡No mames! ¡Golazo! ¡Qué bueno Chicharito güey! ¡Qué bueno Chicharito chaco! ¡Qué buena es! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chicharito! ¡Uy! ¡Chicharito! ¡Dios mío! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Chicharito Hernández! ¡Qué bueno es Chicharito! ¡Qué golazo! ¡Chicharito! ¡Qué bueno es Dios mío! ¡Qué bueno es! ¡Golazo del Dios! ¡Chicharito! ¡Vamos! Puta que jugada era No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ese pase también No me lo creo Dos palos No me lo puedo creer Puta este tipo de acá Detiene demasiado miedo a Chicharito Laura y Chicharito hace esas cosas Chicharito es el mejor de todo Chaco El mejor de todos los tiempos No puede haber alguien mejor Contra Mbappé, Division Rivals Que hoy necesito Sacar mis medias para no sé Para tener un poco de SDC Porque hoy no puede Hacer los SDC de hoy Qué bueno Chicharito Y mira sigue corriendo Y le gana a Ramos Y le gana un corner Es demasiado bueno Chaco Es buenísimo Si Tata Martín no lo convoca La que se va en México Muy bueno Chicharito Chaco Conclusión de nuestro amigo Chicharito Obviamente es una carta que Una semanita ya Lo vota porque obvio O sea no es una carta que diga Pucha está Está chetado o algo así No es de Chicharito Es una carta normal Pero viendo el lado Fantástico del juego Es un Dios Chaco O sea el tipo ha metido Ocho goles En tres partidos Chaco Dios mío Ocho goles en Division Rivals Que bueno Quería jugar en Division Rivals Porque no jugué En la anterior semana De Fuchampus Y ya tengo ya la clasificación Y bueno Quería también por supuesto Al menos sacar unos Solicitos para la noche En directo En YouTube En Twitch Síganme en Twitch Chaco que salió No regresamos a penaltidas Seguramente Y bueno Decime en los comentarios Cualquier cosa Chicharito El Galaxy Ganará bien su pasta Me dijeron por ahí Que es Exilina Califano Increíble El Chicharito Oye Velocidad No le vamos a poner nada Es una velocidad muy ñe El tiro me sorprendió muchísimo Tiene un tirazo Con las dos piernas Ese Chicharito Tiene un aura también En verdad Bueno El pase así Muy malo Regate Lo sentí bastante bueno El regate Lo que más me sorprendió Fue el regate El salto también 91 Y el tiro Bastante bueno En verdad Físicamente Es una carta muy débil Que se cansa mucho Pero es Chicharito Chaco O sea Hay que disfrutar el juego Hay que disfrutar de la vida Que la vida solo lo suena Chacos Y bueno Este por supuesto A la gente de México Va para ustedes Este video Por supuesto que sí A los que son fans Del Chicharito también Que bueno Es el país más suscrito A mi canal Así que Siempre agradecer por ahí A todos Muchísimas gracias Por ver este video Y por supuesto Decime en los comentarios Si les gustaría Que haga review De esa cartorra Vamos a ver Que tal este Bueno bueno Que tal que digo Este Esta es la conclusión De ese Chicharito No le voy a poner Seguramente rango Ni nada Porque es una carta normal O sea Hasta el Barça Obviamente debe ser mejor O lo es Seguramente Que es el Chicharito Pero bueno Igual Decime en los comentarios Que opina De Chicharito Espero les haya gustado Este video Todas las reviews Están en mi canal Pero no sé Nadie me pilló En verdad Las reviews de hoy Pensaba hacerla El Chinito Pero No sé si mejore Porque bueno Va a mejorar El Chinito El que no va a mejorar Es el alemán Pero he visto Que el alemán Es el que más piden O bueno Se lo piden En Foodbeam Igual me dicen En los comentarios Que opinan ustedes Espero les haya gustado Esta review Y nada Viva México Viva México Este Nada chaco Espero les haya gustado Este video Suscribanse al canal Si es que no lo están Y nada Cuídense mucho amigos Seguramente no vemos después Con alguna otra review Chicharito Un goto Espero les haya gustado Este video Adiós